hola qué tal soy berybent y estamos de nuevo en farmofobia y mirad lo que tenemos hoy fijaos lo que tenemos hoy ha entrado como todos los días a ver si había alguna novedad en el juego y me he encontrado con esto eso sí ojo ojo atención quedaos hasta el final del vídeo o no me hago responsable de lo que podáis entender de lo que podáis creer es muy importante que este vídeo lo veáis hasta el final porque si no no vais a entender nada así que sin más vamos a pasar a lo que tenemos aquí delante que no es otra cosa que una información que ha aparecido de forma súbita en la página oficial de kinetic en el disco oficial en el cual como veis pone farmofobia expedition y dice actualización de lanzamiento versión 1.0 es decir estábamos ahora mismo en la versión 0.5.2.1 y por lo tanto lo que nos están diciendo es que ésta es la versión definitiva ya no va a haber más actualizaciones y dicen algo así como bienvenido de nuevo tenemos una actualización para ti hemos estado experimentando con algunos métodos nuevos de diseño de juegos y hemos decidido que ésta será la última actualización de farmofobia pasaremos rápidamente a trabajar en un nuevo proyecto llamado farmofobia 2 podrás ingresar en el acceso anticipado el 31 de marzo de 2025 y será lanzado el 1 de abril es decir en un día desarrollarán el juego y hay que esperar tres años bueno como veis me estoy riendo porque bueno luego lo entenderemos todo al final y bueno lo que nos cuentan que va a ver en esta nueva actualización esto que vamos a ver ahora serían las notas de este parche 1.0 que de momento nos van a poner tres nuevas localizaciones un faro dicen que sería una pequeña ubicación con ocho habitaciones un faro ubicado en una isla remota esto va a tu salud susan en medio de un mar peligroso los jugadores pueden completar el mantenimiento de la luz y la torre para obtener recompensas adicionales vamos que sería algo así como subir a reparar el faro vale luego tendríamos otra ubicación que sería el parque de atracciones un mapa mediano al aire libre con minijuegos una casa de espejos y una casa de diversión embrujada completamente interactiva hay que comprar un boleto para poder entrar en ese mapa un boleto de 100 dólares por jugador y luego por último la iglesia que sería una ubicación mediana con una gran sala principal abierta perfecta para perder fantasmas y objetos bueno si te suscribes sería la leche además habría un cementerio con lápidas generadas dinámicamente por cada muerte anterior en su cuenta entra en las criptas y elige con qué modelo de fantasma te gustaría asustarte luego nos hablan aquí de los cambios en las identidades de los fantasmas y dice algunas identidades de fantasmas aún no son del todo correctas guau somos muy malos haciendo esto así que estamos haciendo algunos cambios finales para ayudarlos a llegar donde deben estar los espíritus han desarrollado una dependencia al incienso o sea ahora mismo tienen son adictos a los inciensos y detendrán toda su actividad y abandonarán el lugar a menos que los enciendas cerca o sea que si tú entras a una casa y no y hay un espíritu como tiene adicción por el incienso si no se lo enciendes cerca el espíritu se irá de la casa y no habrá espíritu en la partida ahora fantasma dice que se ha incrementado la duración de la del incienso a cinco minutos bueno luego tenemos a ver este regresando este sería el revenant sería algo así como el revenante el demonio de la velocidad ha tenido suficiente con todos nosotros corriendo y escondiéndonos por lo que le han vuelto a colocar en el primer lugar que le corresponde así que a partir de ahora los revenants correrán cuando los jugadores corran configurándolos así a su velocidad máxima es decir cuando tú corras él correrá a toda velocidad el periodo de gracia del revenant ahora siempre es de un segundo o sea que en el momento que te vea correrá a toda velocidad y te matará directamente luego tenemos los gemelos que nos dicen que los gemelos ahora se unirán al equipo y ayudarán con la investigación nos ayudarán a buscar a buscarle vamos el mímico los mímicos ahora imitan a todos los fantasmas a la vez y siempre tienen todas las fortalezas y debilidades el raiju el raiju ahora acelerará mientras la caja de fusibles esté encendida cuando las luces estén cerca y cuando los jugadores estén usando walkie talkies o sea siempre correrá siempre vamos y el poltergeist los poltergeist ahora pueden lanzar los poltergeist ahora pueden lanzar jugadores ya no es que lancen objetos es que ahora lanzan jugadores madre mía esta gente está enferma que bueno vale más tenemos que el ovaque estaba teniendo problemas para cambiar de forma porque era demasiado tímido así que les dimos un discurso de aliento y ahora creen que están listos para cambiar frente a los jugadores los ovaques ahora cambiarán los modelos de fantasmas cada segundo durante los eventos y cacerías madre mía bueno que más cosas tenemos sería algo así como truck mechanics o sea mecánicos del camión o el taller mecánico de camión se agregó un área de mundo abierto donde puede conducir de ida y vuelta a cada ubicación se agregó una ubicación de tienda donde tendrá que conducir para comprar su equipo y además ahora debes de devolver todo el equipamiento al camión o lo perderás es decir antes de acabar la partida tendrás que meterte en la casa coger todo lo que hayas introducido en la casa y devolverlo al camión o lo perderás luego tenemos el modo posesión que será un nuevo modo de juego en el que puedes jugar como el fantasma en una lucha competitiva de uno contra cuatro a muerte contra otros jugadores es decir será una especie de pvp en el cual un jugador haría de fantasma y los otros harían de pues de equipo tendrán que tendrían que averiguarlo a descubrirlo y el fantasma que seríamos nosotros pues iríamos a intentar matarlos el jugador fantasma tendrá un minuto para esconder el hueso y la posesión maldita antes de elegir una habitación favorita para quedarse durante las cacerías los jugadores que están hablando o tienen el equipo encendido brillarán en rojo a través de las paredes o sea wallhack el jugador fantasma podrá hablar con los investigadores a través de la spirit box y los jugadores fantasma robarán el dinero de cualquier persona que maten y podrán usarlo para mejorar sus habilidades en un nuevo árbol de habilidades de tres niveles luego además tendríamos equipamiento nuevo añadido tendríamos la ébola fantasma sería un elemento similar a una esfera roja y blanca que se puede usar para capturar al fantasma a cambio de recompensas adicionales o se puede entrenar para conviértete en el mejor vamos la bola de los pokémon nos están vendiendo aquí una bola de pokémon para capturar los fantasmas luego el oso de peluche es un juguete esponjoso que responde a la actividad de los fantasmas pero que también se puede colocar para abrazar al jugador más cercano y aumentarle su cordura en un 1% luego tenemos el compañero a ver qué nos quieren decir aquí el body compañero que dice que ahora puedes usar el hueso para convocar a un perro que te seguirá y ladrará cuando esté cerca del fantasma y por último tenemos un nuevo objeto que es un reloj de pulsera que nos dirá la hora luego cosas nuevas tenemos que ahora podemos hacer un exorcismo para eliminar el fantasma esto será permanente es decir eliminaremos al fantasma y nunca volverá a tener ese tipo de fantasma en el juego el juego se completará cuando te quedes sin tipos de fantasma contra los que jugar se agregaron partículas de polvo a cada habitación para que sea más difícil encontrar los orbes se agregaron baterías ocultas alrededor de cada ubicación únicas para cada linterna se agregó un huevo de pascua en una habitación del asilum ahora existe la posibilidad de que no aparezca ningún fantasma en la ubicación los jugadores pueden seleccionar ninguno en el diario para recibir recompensas madre mía es tan fatal se agregó un objetivo opcional después del contrato para regresar y limpiar la ubicación para obtener recompensas adicionales o sea habría un objetivo que sería limpiar la ubicación se agregaron nombres de habitaciones sobre todas las puertas de la prisión se agregó una opción para aumentar y disminuir el número máximo de jugadores en un servidor máximo 100 o sea que podrían jugar 100 personas en una partida no ahora puedes ponerte boca abajo presionando la tecla z para esconderte debajo de las camas vaya tela ahora puedes usar los botes de spray para dibujar grafitis ahora puedes cambiar la ropa de tus personajes o sea sacándolos de los armarios cuando estás en un lugar esto sólo funciona si eres el único jugador en esa habitación se agregó soporte para trazado de rayos para rtx se agregó una opción para reemplazar todas las texturas y geometrías con cubos blancos para mejorar el rendimiento para aquellas computadoras antiguas vamos que todo será con cubos sin ningún tipo de textura ahora puedes jugar al juego en dispositivos móviles ahora puedes presionar la tecla n para bailar cambios el micrófono parabólico ahora reproducirá todos los sonidos al 500 por ciento del volumen lo que te permitirá escuchar cosas desde muy lejos al 500 por ciento nos reventarán los oídos se redujo la duración del sprint de tres segundos a un segundo y medio o sea ahora ya va a ser pulsar y se ha acabado el sprint tiempo de reutilización reducido de cinco segundos a dos con cinco es decir que el sprint durará un segundo y medio pero hasta que no pasen dos segundos y medio no podremos usarlo mientras que antes era cinco las píldoras de cordura ahora sólo aparecerán dentro de los baños y ya no se podrán comprar o sea que están en los baños y habrá que buscarlas ahora será multado por los propietarios de la casa por cada artículo que se extravíe se caiga se rompa o se robe ese dinero me imagino que nos lo quitarán al final de la partida ahora debe bloquear las puertas de salida y colocar la llave debajo del felpudo cuando salga de lo contrario será multado vamos que hay que cerrar la puerta con llave cuando nos vayamos y dejarles la llave allí preparadita los lavabos y las duchas ahora se inundarán se inundará en la casa si no los apaga ahora se puede conectar todo el equipo a los trípodes cualquier cosa la podemos enganchar al trípode se reemplazó todo el audio de la spirit box con la e la clave principal a veces se ocultará fuera de la ubicación en lugar de aparecer en el camión no sé si se refiere a la clave oa la llave en fin se ha convertido todo el juego de unity se ha pasado a un real engine 5 y luego se han fijado algunas cosas como por ejemplo se ha corregido un error por el cual el equipo y las luces parpadeaban cada vez que aparecía un fantasma o sea que era un error no que que parpadearán las luces cuando aparecía el fantasma era un error se corrigió un error por el cual los fantasmas se encendían y apagaban durante las cacerías vaya esto también era un error se corrigió un error por el cual no se podía seleccionar el contrato new bridge beach house o sea un mapa que se supone que no que no hemos podido acceder nunca porque era un bug vamos una casa en la playa se corrigió un error por el cual los jugadores podían esconderse detrás de las puertas o sea que nos pudiéramos esconder detrás de las puertas era un error ahora lo han solucionado eliminando todas las puertas en todas las ubicaciones se corrigió un error por el cual la carta del tarot muerte no te mataba instantáneamente es verdad cuando aparece la muerte lo que aparece es un ataque no se corrigió un error por el cual podía obtener mf5 mirando el monitor de actividad se corrigió un error por el cual el reconocimiento de voz se interrumpe al salir se corrigió un error por el cual no podía saltar que no pudiéramos saltar en el juego era un error ya podremos saltar se corrigió un error por el cual la energía se apagaba si encendía demasiadas luces esto también era un error del juego ya sabéis a partir de ahora podremos encender todas las luces de la casa y ya no saltarán los automáticos se corrigió un error por el cual las linternas permanecían encendidas incluso cuando estaban en su bolsillo se corrigió un error por el cual si dos personas tomaban un objeto al mismo tiempo el elemento se duplicaba vamos cuando duplicamos pastillas o cualquier otro objeto se corrigió un error por el que se podían hacer fallas en las puertas de su bisagra vamos esto de que se nos descolocan las puertas se corrigió un error por el que podía fallar dentro de las paredes será que cuando nos podemos atravesar paredes usando ciertos trucos se corrigió un error por el que no podías ver el medidor de relaciones del fantasma relaciones y meter o sea como de amigos nuestro fantasma o algo así no o sea que hay un hay un panel por ahí que nunca hemos podido ver se corrigió un error por el que los fantasmas parecían querer matarte en lugar de darte un abrazo o sea que era un fallo el que los fantasmas quisieran matarnos se corrigió un error por el cual los fantasmas abrazaban las cuencas de tus ojos en lugar de tu cuerpo cuando te alcanzaban se corrigió un error por el que las categorías blame lavender blame dk y blame cj estos son los tres desarrollados del juego no estaban visibles en el informe de errores se corrigió un error por el cual los piratas informáticos no podían piratear todo se corrigió un error por el que se encontraba la letra h en los teclados cuando no debería de estar se corrigió un error por el cual los fantasmas estaban siendo traviesos dice estamos demasiado ocupados creando contenido real para el juego así que hemos olvidado subir la versión esta versión que nos acaban de contar no la han podido subir sin embargo no se preocupe la próxima actualización de realidad virtual está a la vuelta de la esquina esperamos que hayan disfrutado de estas notas del parche y no tonto usted será no nos enfadéis o no os disgustéis o algo así demasiado si tienen algún problema o desea enviar comentarios no lo haga el equipo de kinetic games gracias y mucho amor bueno pues después de todo esto como podéis comprobar esto es una broma porque hoy es el día de los inocentes en el mundo digamos sajón hoy es como llaman ellos el april fools el día de las bromas y lo celebran el día 1 de abril yo no sabía que en el mundo sajón se celebraba este día y me lo he creído hasta que empezado a leer cosas me he tenido que leer las notas del parche tres veces hasta que digo esto que es estaba alucinando lo primero que he hecho ha sido meterme a descargarme la actualización veía que no había actualización y digo madre mía tres mapas nuevos pero si solamente estaban haciendo unos pequeños ajustes claro cuando empiezas a leer todas estas barbaridades que han puesto aquí pues te das cuenta de que es una broma pero pero ojo atención siempre tenemos que estar muy atentos estoy convencido de que alguna de las cosas que hay aquí alguna de ellas es un huevo de pascua y es algo que realmente sí que va a estar en el juego probablemente me llama mucho la atención el tema este del faro pues probablemente alguna de estas cosas el faro el parque de atracciones la iglesia alguna de estas cosas probablemente sea algo en lo que sí que estén trabajando en el futuro pero como bien dicen al final todo esto es una broma lo único que va a salir próximamente va a ser esa actualización que ya habíamos hablado de realidad virtual y esto pues simplemente pues se habrán echado unas risas a nuestra costa y poco más así que esto es todo esto es el vídeo de hoy un saludo nos vemos pronto en nuestra próxima locura hasta pronto chao